Bueno, de clase, bueno, yo quiero comenzar con un tema que me ha llamado la atención revisando cómo está el tema de las ventas y los precios de lo que viene el 14 de septiembre. Lo que viene el 14 de septiembre, que es algo realmente impresionante, a la misma hora casi, el mismo día y con muy poca distancia en la misma ciudad, vamos a tener esta velada de cañuelo contra Berlanga y vamos a tener la noche UFC. Sí, viendo varios reportes económicos, me doy cuenta de que ambas empresas, ambas entidades han tenido que bajar los precios, señores, han tenido que bajar los precios. Si usted compara los precios originales, cuando se anunciaron los eventos y compara los precios actuales, hay reducciones que van desde un 10 por ciento a un 30 por ciento. Es decir, lo que ellos pensaron que iban a generar y que iban a vender y que el público iba a estar desesperado por comprar las entradas, pues no ha sido así. Todavía quedan miles, miles de asientos por comprar tanto para Canelo como para la UFC en la esfera. ¿Qué pasó? Yo creo que cometieron un error de cálculo. Yo creo que al final van a vender, van a vender y se van a llenar los lugares porque muchos del fanático es así. Muchos del fanático espera hasta el final y muchos del fanático. A última hora va y compra las entradas. Pero por qué? Estas figuras han cometido estos errores, entre comillas. Yo les pongo un ejemplo. Un ticket en la parte superior, en la esfera, costaba al principio mil doscientos cincuenta dólares. Ahora lo puedes comprar por ochocientos cincuenta. Fíjense de mil doscientos cincuenta a ochocientos cincuenta en el flor, en el piso cercano. Empezaron costando cuatro mil. Ahora están en tres mil quinientos. Eso también es algo que se ha visto. PBC, no solamente UPC, PBC también ha tenido que reducir precios para poder atraer al público. Ahora la gente dice, la gente dice, Denaguay ha perdido 20 millones. No, Denaguay ha invertido 20 millones que no son de él. Ha invertido 20 millones que probablemente está pagando la temporada de Riyadh. Probablemente esté pagando Turki Al-Ashid. Básicamente, ¿dónde viene la guerra? Aquí quiero que escuchen esto un poquito. La guerra viene porque la T-Mobile Arena pertenece a el emporio de lo que es el NGN Grand. El NGN Grand es una compañía que tiene varios casinos, sobre todo el principal en Las Vegas, que tiene varios hoteles en Las Vegas y que es dueña de la T-Mobile Arena. Mientras que la esfera pertenece al conglomerado del Madison Square Garden de Nueva York. Son dos compañías que tienen hoteles, tienen casinos, tienen estas arenas para deporte. Así que una pertenece a la NGN Grand, la T-Mobile, y la esfera pertenece al grupo del Madison Square Garden. Básicamente, mucho del ticket que se vende, o gran parte, o el mejor ticket que se vende, es gratis, entre comillas. ¿Por qué? Porque NGN Grand dice, yo tengo 4.000 tickets premium para la pelea de Canelo. Lo que hace el casino, la compañía, es que compra esos boletos y los reparte. Los reparte a los llamados high rollers. ¿Quiénes son los high rollers? Los que asiduamente van al casino y gastan cientos de miles y a veces hasta millones de dólares. Entonces, sí, se llenó el Canelo, pero muchos de esos boletos fueron pagados por el propio casino como una especie de premio a aquellas figuras que habitualmente suelen soltar mucho dinero en los casinos. ¿Qué le cuesta a ellos pagar? Se dice, por ejemplo, que para esta pelea de Canelo, NGN pudiera comprar entre 1.5 y 2 millones de dólares en puestos. Es bastante. Supongamos que un puesto está en 1.500 dólares. Están gastando 1.5, 2 millones en asientos premium. Y se los dan a estos high rollers. Por eso, ¿hay pérdida? No hay tanta pérdida. UFC, ¿hay pérdida? No, porque esto lo está pagando el Turquía. Entonces, sí es verdad que ellos se han equivocado. Sí es verdad que han reducido considerablemente los precios en algunos lugares. Un 30% de reducción de precio es duro. Pero, ¿usted se imagina que usted el primer día compró un asiento en 1.500 pesos y al mes le dijeron, no, ya vale 850? A mí me da hasta lástima con aquel que, lástima entre comillas, que pagó el precio original. Pero, ¿por qué pasa esto? Es la guerra. El año pasado, el año pasado, Canelo Álvarez, ustedes recordarán que en septiembre enfrentó a Yermel Charlo. El año pasado le enfrentó a Yermel Charlo el 30 de septiembre. Porque la UFC había logrado tener la T-Mobile Harina de antemano. De antemano. Por eso no pudo pelear el 14, tuvo que pelear el 30. Este año, este año, PVC, sin haber tenido la certeza que tenía Canelo, meses antes, escuchen bien esto, meses antes de que Denaguay anunciara la esfera, ya había asegurado la fecha del 14 de septiembre en la T-Mobile Harina. Entonces, lo que está diciendo Denaguay es que, caramba, ustedes sabían que este hombre iba a pelear el 14 de septiembre y no me lo avisaron. Yo que habitualmente pongo eventos en la T-Mobile Harina, ustedes no me avisaron. Porque tal vez si ustedes me hubieran avisado, yo hubiera hecho algún movimiento. Pero cuando se anuncia la pelea del Canelo contra Berlanga, era demasiado tarde para Denaguay. Ya estaban haciendo inversión enorme en la esfera. Básicamente, ¿qué ha pasado también? Yo creo que hay una saturación. Hay una saturación. El fanático del deporte de combate está hasta aquí, hasta aquí. El fanático de fútbol, más que bien, bien que mal, ve los juegos. Y no hay que pagar tanto por un juego de fútbol. Tal vez una suscripción de ESPN Plus, no sé. Una suscripción. Pero tú nunca pagas un pay-per-view por un juego de fútbol. Tú nunca pagas un pay-per-view por ver un juego de fútbol americano, de la NFL. Nunca pagas un pay-per-view por ver un juego de la NBA. Nunca pagas un pay-per-view por ver un juego de hockey. No lo pagas. Pero en deportes de combate. El pay-per-view se ha reproducido como la verdolaga. Y los precios en los eventos deportivos está creciendo a un nivel desmedido. El hecho de que tanto UFC como PBC hayan tenido que reducir entre un 10 y un 30 por ciento el precio de las entradas, nos da la medida de que ya se está llegando al tope. En una economía que no está en crisis, pero que tampoco está bollante. En un momento en que hay una inflación, al menos en este país, o para que no sea así en América Latina. Pero hay una inflación donde los precios de los productos básicos suben y el salario se mantiene. Pues yo creo que ver un deporte de combate a este precio, a este nivel de cobro, es complicado. Es complicado, es muy complicado. Y hoy, créanme, todo el mundo cobra y todo el mundo hace pay-per-view. Hace pay-per-view al Heimon y hace pay-per-view el promotor local de aquí de Miami. Al Heimon vende el pay-per-view y de Nahuay lo venden en 100 dólares. El promotor local lo vende en 15 pesos, pero al final todo suma. Entonces, la famosa guerra entre Canelo y Lefera. O sea, sí, han bajado precios, pero tampoco van a perder dinero. El que tiene que legislar es el fanático. Con su poco dinero, ¿qué es lo que va a hacer y qué es lo que va a haber? ¿Y tú? ¿Y tú qué harías? Dame tu opinión aquí.